Acá ha llegado, sí. Con sus manitos así. Llegó a mi increíble, a mi increíble, disculpe. Patito, estamos en vivo. Estamos en vivo, ¿cómo está? Peter, Peter. ¿Por qué dice que tiene mi increíble? Por YouTube. Peter Fajardo, el productor de Su Es Guerra, es quien toma las decisiones más importantes en el programa, además de analizar el rating y decidir qué juegos van y no. A ver, si los combatientes con este equipo ya no ganan, si los combatientes con este equipo ya no ganan, ya no puede, ya, quinto algo ya. Sí, estamos bien. Además, es responsable de elegir qué participantes ingresan al programa y cuáles aún deberían permanecer. Acá ha llegado, sí. Con sus manitos así. Llegó a mi increíble, a mi increíble, disculpe. Patito, ¿estamos en vivo? Estamos en vivo, ¿cómo está? Peter, Peter. ¿Por qué dice que tiene mi increíble? Todo tiene bien. Sin embargo, en una reciente transmisión en vivo, dejó en claro que Patricio Parodi es su engreído. ¿Por qué dice que tiene mi increíble? Todo tiene bien. Todo tiene bien. ¿Tú sabes que tú sabes? A ver, sus orejitas. Sí, sus orejitas chiquitas, mira. Está bien, escúchame. Ponte referencia así para ver a los que dice que van a ganar. Patricio Parodi lleva años en el reality y no solo es un buen competidor, también es un influencer con muchos seguidores. ¿Van a ganar? ¿Qué es lo que dice que va a ganar? ¿Qué es lo que dice que va a ganar? Piter Fajardo dijo que Patricio Parodi era su engreído frente a los combatientes. Patricio atinó a decirle plebeyos. ¿Qué va a ganar? Piter Fajardo es guerrero de corazón y ya lo ha demostrado en varias ocasiones. ¿Por qué trae el celular acá al estudio? Si no se puede. ¡Ahí está el engreído! ¡Ahí está el engreído! ¡Jeep! ¡Ahí está el engreído! ¡El engreído! ¿Oye, ha ganado el engreído o no? Peter le ha puesto copa, tía. Si no, lo botas. Lo botas, lo botas, lo botas. Peter, celular descomisado. ¿Por qué te me corres? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray.